Si vemos las fotos que se han tomado a la Tierra desde el espacio, veremos un planeta azul. No es raro pensar entonces que la mayor cantidad de especies que existen en el planeta vivan en este gran cuerpo de agua salada. Y es que en el océano existen varios tipos de ecosistemas que albergan una gran diversidad de especies que viven bajo ciertas condiciones y que interactúan entre ellos. Aunque no lo creas, las diferentes interacciones entre especies son muy importantes y esenciales para el equilibrio del océano. Las especies pueden interactuar con otras para reproducirse, para alimentarse, para cazar, para protegerse. Cada especie tiene un rol muy importante y si una especie desaparece, pone en riesgo todo el sistema y dinámica de funcionamiento del ecosistema. Cuidando el océano, cuidamos sus ecosistemas, cuidamos sus especies, cuidamos la vida.